Ya está que mi colonia se respeta, ya está que esta rola va a sonar Ya está que mi música la tengo en mi alma, ya está que tiro líricas Ya está que mi colonia se respeta, ya está que esta rola va a sonar Ya está que mi música la tengo en mi alma, ya está que tiro líricas Ya está que primero vengo representando ya, tengo rato rimando en este lado de mi brazo No me atraso y ya está que guardo un buen respeto a mi gente y ando sacando rimas de un solo golpe En mi mente lo tengo todo grabado, voy expandiendo con tantos sueños Y hasta que nunca voy a rajarme voy a seguir motivando Lo que siento adentro de mi corazón, tiro verdaderos años de mi vida Ya está que tiro líricas en tu puta cara, subo por las rapas como si nada Nadie me puede detener, tampoco tirame al suelo Yo vengo con buena calidad, vivo al día, se revienten las bucinas cuando se escucha mi música Ya está que mi colonia se respeta, ya está que esta rola va a sonar Ya está que mi música la tengo en mi alma, ya está que tiro líricas Ya está que mi colonia se respeta, ya está que esta rola va a sonar Ya está que mi música la tengo en mi alma, ya está que tiro líricas Ya está que esas palabras las tengo mis favoritas La bandera mexicana pintada en mi camisa, ya está que me alimento con movimientos alrededor Tampoco no me olvido de los homies que me apoyan Suspiro mis estilos por todas partes y hasta que no rapeo falsedades Mentablemente rapeo realidades Yo soy el que tengo la llave a la clave espiritual Cuidado porque vengo a tu puerta, saco el llanto, este es el exayo Dando claridad, me lleno de alegría cuando se viene a la hora de rimar Me fijo a la clima, es buen día para triunfar Luego al rato batallar como honrado soldado, ya está que quedó claro Ya está que mi colonia se respeta, ya está que esta rola va a sonar Ya está que mi música la tengo en mi alma, ya está que tiro líricas Ya está que mi colonia se respeta, ya está que esta rola va a sonar Ya está que mi música la tengo en mi alma, ya está que tiro líricas Ya está, ya está, que estas son mis favoritas palabras Este es el exayo, Noa Música 2010 Bienvenidos a mi nuevo álbum, Historias del Barrio Ya está